Tras pasar los límites físicos del Museo Etnográfico de Castilla y León, ya es posible gracias a una nueva herramienta tecnológica, B-Museum, una aplicación móvil a través de la cual los usuarios podrán acceder a los fondos del patrimonio documental e inmaterial que custodia esta Galería Zamorana. Las principales utilidades que vamos a poder poner a disposición del público a través bien del manejo de la tabla y los terminales telefónicos van a ser la posibilidad de aumentar los contenidos, las posibilidades discursivas de la exposición permanente del Museo Etnográfico, así como las exposiciones temporales que se alberguen en el espacio de la rampa del mesil. A través de los distintos menús de la aplicación también podréis ver que tenemos un mapa de localización del museo, un guiado inteligente para ayudar a la gente a tener una movilidad más fluida por el museo o que busque puntos de interés. Con este proyecto, el Museo Etnográfico de Castilla y León se une a una red cultural en la que se encuentran exposiciones como las del Museo Arqueológico Nacional o las del Museo Nacional de Ciencias Naturales. En el Museo Etnográfico de Castilla y León contamos desde hoy con un proyecto pionero, con un proyecto innovador que nos va a permitir, de la mano de las nuevas tecnologías, seguir mejorando la experiencia cultural, ofrecer a todos aquellos que nos visiten vanguardia, tradición al mismo tiempo. B-Museum se pretende implantar progresivamente en los museos regionales con colecciones permanentes como el Museo de la Evolución Humana y el de la Siderurgia y la Minería.